de la familia de Juan Esteban Cantor, una de las víctimas mortales de la tragedia de Space, aseguró que además de la pena principal en la sentencia condenatoria, pedirán una pena accesoria para la inhabilidad del ejercicio profesional de las personas de CDO y de los curadores vinculados al proceso. Asegura que por el delito de homicidio culposo, ni el gerente de CDO, ni el calculista de Space, ni la directora de la obra, pagarían un día de cárcel, por lo que la medida adicional busca que por lo menos no perpetúen los daños. La defensa de la familia Cantor quiere buscar todas las alternativas para que se haga justicia. Solicitar al juez de conocimiento en su momento, que además de la pena principal que se vaya a imponer a estas personas, además imponga una pena accesoria, que sería la inhabilitación para ejercer cargos públicos en el caso de los dos curadores y la inhabilitación para ejercer acte, profesión u oficio para los tres ingenieros o arquitectos de la firma CDO y el ingeniero calculista. Consideran necesario, dado que la pena por el delito de homicidio culposo imputado por la Fiscalía tiene una pena muy laxa. Consideramos que no va a haber ni un solo día de prisión para ellos, por lo tanto consideramos necesaria que esas penas principales que se van a imponer, así se les conceda la suspensión condicional de la ejecución de la pena, que es un beneficio al cual ellos tienen derecho. Asegura que su objetivo es evitar que la tragedia se repita en la ciudad.